... Dorothy y sus amigos no se cansan de bailar ni de cantar para contarnos una de las historias más bellas, diría yo, del mundo infantil y juvenil. Me estoy refiriendo al mago de Oz, el musical, en este caso la historia con música viene, sí señor. Mundo de artistas y este espectáculo lleva dos temporadas en cartel, más de 500 funciones y 250.000 espectadores, que se dice pronto, que han disfrutado con este espectáculo. Este viernes el mago de Oz, el musical, llega hasta Valdemoro, al Teatro Juan Prado y hoy tenemos con nosotros a dos de los artistas y a dos de los protagonistas de este espectáculo infantil, juvenil, yo diría que para toda la familia. Bueno, pues voy a presentarles a nuestros invitados, nos acompañan Gonzalo Calero, que representa al hombre de hojalata, Gonzalo, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Zalo, para los amigos. Zalo, para los amigos, si me permite, os voy a llamar Zalo, vale, de acuerdo, a partir de ahora. Y también nos acompaña Javier Muñoz, otro de los actores que interpreta en este caso a Les Pandapájaros. Muy buenas, Javier. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Javier, no tienes... Javier, Javier, sí, sí. Vale, estupendo. Oye, chicos, decía yo, 250.000 espectadores, dice pronto, supongo que estaréis contentos porque es que no es fácil, ¿eh? En los tiempos que corren. No, no es fácil. Yo, mira, personalmente cada día que me subo al escenario con el mago lo valoro muchísimo porque ojalá mucha gente que pertenece a mi profesión tuviera esta suerte de poder además defender un personaje y en definitiva una obra durante tanto tiempo y que haya servido esto por tanta gente, ¿sabes? Niños y mayores. Desde luego, porque decía yo que es quizá un espectáculo, vamos, yo creo que es familiar, ¿verdad? Para todos. Sí, sí, totalmente. O sea, no es infantil. Nosotros quizá a lo mejor arrancamos con esa idea, pero pronto nos dimos cuenta que no, que es que todas las edades, todo el público se entretiene igual. Vamos, te lo digo porque yo tengo una ya de una cierta edad, o sea, pequeñita no soy y me gusta verlo. Es para niños pequeños y niños grandes. Javier, dicen los que os han visto que contáis la historia de siempre, pero contada como nunca. Sí, porque bueno, lo que es el musical está basado en lo que es la historia original, como bien cuenta la película, como bien se cuenta en el libro, pero se ha hecho un guión nuevo, una dramaturgia nueva, la dramaturgia es de Albert Ponte. Es un guión muy fresco, muy actual, muy dinámico, muy lenguaje de hoy, entonces por eso conecta mucho más con el público. Es una obra más fresca, sin perder la esencia de la historia original, pero van a ver, pues eso, los personajes tienen ciertos matices creados nuevos, lo que es la historia en sí. O sea, hacéis algunos guiños a algo más actual, ¿no? Sí, hay muchos guiños actuales, la obra es muy dinámica, muy cómica, pues eso, pasa veloz. Tiene ritmo, nunca mejor dicho, no solo por el ritmo de la música, sino por la obra en sí. Además creo que tenéis hasta trucos de magia incluidos. Exactamente, el mago de Dios es un verdadero mago. Un mago, mago de verdad. Sí, sí, sí. De verdad. Además es muy profesional, muy buena persona, como debe ser. Bueno. No, sí, es verdad, de verdad, es que nos sentimos muy afortunados. Además, luego hay otro que es un poco el que actúa a veces en su puesto cuando él no puede por otro trabajo o lo que sea, que es de aquí, por cierto, de Valdemoro. ¿Me digas, es de Valdemoro? Andá, que casualidad. Alfredo Molero. Ajá. Sí, sí. También músico de la obra, cuando podemos ir y llevamos los músicos en directo, así que... Bueno, pues tendremos la interpretación del elenco de actores. Tenemos música, por cierto, música. Vamos a encontrar sistemas originales. Originales específicamente creados para este espectáculo, pero no se crean ustedes que es así algo ñoñito. No, no. I-pop, I-rock, o sea, moderno, I-funky, country. Vosotros cantáis también el country y todas esas cosas. Sí, sí, sí. Si hacemos un poco la... Sí, como bien dice el musical, es una obra donde actuamos, se baila, se canta y, como bien decías, pues se conservan los temas originales, como puede ser el Over the Rainbow, pero en español. No puede faltar eso. Eso no puede faltar. Que si no... Y vamos a ver al Mago y luego, pues como bien decías, seis temas nuevos creados para los personajes, pues eso, mucho más actuales con todos estos ritmos nuevos, actuales que bien contaba. Bueno, una obra que, como nos decía Javier, adaptada también con guiños a la modernidad de nuestro tiempo, pero con los personajes de siempre, ¿no? Porque no faltan ni... El hombre, si no me equivoco, el hombre de hojalata. Bueno, los esenciales. El hombre de hojalata, yo soy el hombre de hojalata. El espantapájaros, el espantapájaros, el espantapájaros, el espantapájaros, nuestro compañero León, el León, el León, por supuesto, Dorothy, 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 el mago de hojalata, en fin, todos. Los esenciales. Los esenciales. Los esenciales. O sea, somos siete actores que contamos la historia, pues, entre nosotros, ¿no? Bueno, y para quien no sepa mucho de la historia o no se acuerde, ¿cómo es tu personaje? Cuéntanos un poco. Pues, mira, mi personaje es alguien que intenta o no quiere o no puede expresar sus emociones, ¿no? Va un poco de tipo frío, de tipo duro, calculador, y en realidad quizá lo que le pasa es que lo que está haciendo es ocultar todo ese torrente de sensaciones y emociones que tiene, ¿no? Diciendo que no tiene corazón. Hasta que, en realidad, por el viaje se da cuenta, y con sus amigos, los que va encontrando por el camino, que en realidad sí que lo tiene. Pero esto que estás contando tú es como la vida misma, ¿eh? Hay muchas personas que son así, hombres de hojalata, o sea, van de duros o de duras por la vida. Y en realidad son unos cachos de pan. Y en realidad les cuesta no mostrar los sentimientos, pero los tienen, los tienen. O sea, que eso es un reflejo también de lo que nos pasa, por eso también es para mayores esta obra, ¿eh? Dile de todo. Bueno, y al espantapájaros, ¿qué le ocurre? Sí, pues espantapájaros es el hombre de paja sin cerebro, ¿no? Y desde que encuentra, Dorsey le encuentra, pues le hace saber que no tiene cerebro, y Dorsey pues le dice, pues vamos a ver al mago porque él te va a dar un cerebro, ¿no? El mago que lo puede dar todo, ¿no? Y a partir de ahí emprenden un largo viaje en el que van conociendo otros personajes como pues el hombre de hojalata, el león, a través del camino se encuentra con la Hada Glinda, con la Bruja del Oeste, pues hacia la ciudad de Esmeralda, donde van a ver al mago de Oz y donde le pedirá el cerebro. Y mi personaje es un poco, es una persona, está basado mucho en la inocencia, para mí es como un niño, es como un niño porque tiene esa frescura, esa organicidad, ese hacer sin pensar, sin juzgar, ¿no? Bueno, tenía que hablar del hombre de hojalata. Tu compañero quiere decir la inocencia, yo te traduzco. Sí, inocencia pura. La inocencia pura, ¿verdad que querías decir eso, Zal? Que en el fondo yo creo que tiene mucha sabiduría, está basado desde mucha sabiduría, pero bueno, desde como te comentaba esa frescura, y lo bueno es que luego cuando acabas, mucha gente viene a compartir contigo lo que ha vivido y tal, te dice, qué suerte no tener cerebro. Digo, pues no lo sabéis bien. Ah, sí, ¿eh? Sí, lo bueno es que como es una versión tan actual, lo que comentabas, mucha gente, bueno, la mayoría de la gente científica con uno u otro personaje según el aspecto de cada uno, lo que comentabas. Es porque potenciamos poco esa parte de niño que llevamos todos, esa parte inocente que a veces, bueno, pues la vida... La queremos ocultar. Sí, sí, la ocultamos en la vida, nos retuerce porque las situaciones a veces... Pero decía yo que aparte de que el espectáculo sea que lo es, para divertirnos, para pasarlo bien, para cantar, por qué no, con los actores. También es un espectáculo donde se hace un canto, pues al superarse en la vida, también al compañerismo... Claro, es que hay una serie de valores implícitos que se cuentan en la obra. Desde uno quizá más, que se muestra más, que es el valor que tiene la amistad, está claro que amistad entre personas o personajes que no se asemejan uno con el otro. Entonces ahí el poder de la amistad todavía tiene más valor. Claro, claro. Por ser amigo de alguien, pues al fin y al cabo, los ojalatas y los pantapájaros acaban siendo amigos. Sí, sí. Al fin del viaje. Un ejemplo, ¿no? El león lo mismo. Cada uno tenemos nuestra personalidad y con cada personalidad formamos un grupo y ahí se da una amistad. Para conseguir un objetivo común también, ¿eh? Sí, exactamente. Que es muy importante eso. Luego valores como, por ejemplo, la familia, que es un poco lo que se da cuenta que persigue, en el fondo, el personaje de Dorothy, entonces, bueno, son valores muy bonitos y además muy universales, yo creo que también. Muy universales y que no pasan con el tiempo y que no está, además, nunca recordar. ¿Cuál es la clave del éxito? Porque estábamos diciendo, dos temporadas en cartel, 250.000 espectadores y lo que os queda. ¿Cuál es la clave de que haya sido tan bien acogido este mago de Oz el musical? Pues yo creo que la clave está un poco, primero partiendo de la base, que es un espectáculo familiar, como bien comentabas, que es tanto para niños como adultos, porque tanto ambos se lo pasan bien y sacan cosas de ese espectáculo. Y yo creo que también, la clave también, pienso yo que es el disfrute, el disfrute. Que nosotros llevamos dos años con la obra, disfrutamos muchísimo en escena haciendo esta obra, se nos lo pasamos genial. Entonces, claro, es muy transparente. Entonces, el público ve que disfrutamos, disfruta con nosotros y se establece una conexión y, además, yo creo que establece una magia, es algo mágico. Y eso, cuando luego compartes con la gente que ha ido a verlo, ves cómo se ha emocionado y, como bien decías, vuelven otra vez al niño, ¿no? Claro. Entonces toca, yo creo que… Esa es la magia del mago de Oz. Claro, claro, porque los niños se lo pasan bien en ciertos aspectos, pero al adulto le llega de otra manera y yo creo que toca una fibra muy sensible del adulto que, pues eso, yo creo que es muy bonita y es el volver a tu niño interior, ¿no? Porque esto lo podemos decir gracias a los 250.000 espectadores que nos han venido a ver. Claro. Porque, de alguna manera, es algo que, claro, tú trabajas en escena, estás con tus compañeros intentando pasártelo bien, como ha dicho Javi, y luego, claro, sales y te encuentras con esos comentarios de la gente, de mayores, porque los niños se quedan así. Sí, claro. Pero son los mayores los que vienen y te dicen, ¿no? Sí, los que te dicen cosas, ¿no? Exactamente. Y es una regla general. Claro, bueno, además supongo que es muy gratificante, ¿no? Hombre, sí, pero muchísimo. Como actor es muy gratificante este trabajo, la verdad. Oye, ahora últimamente es verdad que los musicales están, bueno, últimamente, digamos ya unos cuantos años teniendo mucho éxito aquí en nuestro país, además, bueno, pues la Gran Vía está llena de musicales cada cierto tiempo y lo que pasa es que son musicales más para adultos. Vosotros habéis apostado por otro tipo de musical que es, como decimos, para toda la familia y eso cada vez se lleva más. Quizás porque se está redescubriendo que el público infantil necesitaba tener también productos propios, ¿no? Claro, claro. Claro, yo creo que, pues eso, también la clave de este espectáculo, ese sentido que tiene para el público familiar, que ya no es un espectáculo salvando los infantiles, que va el padre con el niño, pero que no solo es una visión para el niño y el padre está como, bueno, como mira observador, sino que es un disfrute por ambas partes, ¿no? Entonces yo creo que ahí está la clave. Y luego que parte también de que no deja de ser un musical, pero no deja de ser una obra de teatro, una obra de personajes, está muy consolidada, entonces se muestra muy bien, como bien decía Zalo, el carácter de cada personaje y las relaciones entre ellos. Entonces eso es lo que yo creo que lo hace fuerte y potente el espectáculo. Me están dando unas ganas de hacerlo, de verdad, no, seguro que sí, porque tengo que ir, y ustedes tienen que ir también a verles, están en Val de Moro mañana viernes Teatro Juan Prado, ¿a qué hora, chicos? A las seis. A las seis de la tarde, una hora estupenda, pero si no pueden, por lo que sea, vamos a poder, vamos a poner que no pueden, tienen un compromiso ineludible, que hombre, ya también, bueno, pues ¿dónde vais a estar próximamente? ¿Tenéis calendario? Pues mira, pasado mañana partimos a Valencia, vamos a estar ya allí dos días, luego vamos a estar nueve días en Barcelona. O sea que vais por toda España ahora, ¿no? Sí, y a la parte te encantaba, porque a cada sitio que vamos mejor se portan a nosotros. Bueno, seguro que volverán, seguro que sí, volverán a la Comunidad de Madrid, nosotros les deseamos muchísima suerte allá, donde vayan se lo merecen, tenemos aquí a dos de los representantes, pero la compañía son mucho más, así que muchísimas gracias a los dos, que tengáis mucho éxito con este espectáculo, el Mago de Oz, el musical, nosotros ya nos despedimos y les dejamos ahora en buenas manos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!